Muy pero que muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal. Mirad, en el día de hoy os quiero enseñar a preparar unas tortillitas o también llamadas wraps o panqueques, como estéis acostumbrados a llamarlas. Van a ser muy fáciles de preparar y muy divertidas, ya que una vez que tengamos hecho la masa podemos rellenarla de lo que queramos. Van a ser muy especiales porque no van a ir hechas con harina, va a llevar un ingrediente muy especial, estamos hablando del plátano macho, increíble, ¿verdad? Bueno, pues ya veréis cuál es el resultado. Parte del plátano macho, que es el ingrediente principal, vamos a necesitar agua para cocerlo, sal y aceite de oliva. Fácil, ¿verdad? Venga, pues comenzamos. Comenzamos cortando el plátano. Vamos a quitarle los extremos y ahora vamos a cortarlo en tres o cuatro trozos. Le hacemos unos cortes. Vamos a ir colocando en una ollita. Una vez que rompa a hervir el agua, contamos 15 minutos de cocción. Transcurrido el tiempo, apagamos el fuego y vamos a retirarle. Dejamos enfriar cinco minutos. Trituramos junto con una pizca de sal. Por cada plátano macho son tres cucharadas de aceite de oliva. Como tengo dos, añado seis. Estos son los ingredientes para la masa. Ahora solamente queda triturar hasta conseguir una masa homogénea. Así es como nos ha quedado. Untamos toda la masa y hacemos una bolita. De aquí vamos a sacar ocho porciones. Vamos formando bolitas. Ahora le tenemos que ir dando la forma. Me voy a ayudar de una tortillera. En el caso que no tengáis este utensilio de cocina, podéis estirar la masa con un rodillo. ¿Vale? Y la vamos a ir colocando sobre una rejilla que he forrado con papel de hornear. Las horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo durante entre 10 a 15 minutos. Las he horneado unos 12 minutos. No debéis de pasar el tiempo que os digo, ya que si no, se nos secarían demasiado y a la hora de doblarlas se nos romperían. ¿Vale? Y ahora toca la parte más divertida, que sería el rellenarlas. Lo voy a hacer con verduras muy pochaditas. Tengo aquí cebolla, ajito y también berenjena. ¿Vale? Y aquí también tengo un poquito de aguacate y salsa barbacoa, que la tengo en el canal. Pero vosotros podéis rellenarla de lo que queráis. Y listo para comer. Sorprendente estas tortitas, ¿verdad? Y saludables y ricas también. Bien, espero que os haya gustado. Un beso enorme y cuidaros muchísimo. Adiós.